Carretera de regreso Carretera de regreso Que se hable con la vida Para ir y que haya vuelta Para volver a la vida Que no tengo Un abrazo De regreso Carretera de regreso Que se hable con la vida Para ir y que haya vuelta Para volver a la vida Carretera de regreso Que se hable con la vida Para ir y que haya vuelta Para volver a la vida Que se hable con la vida Que se hable con la vida Que se hable con la vida Un abrazo De bienvenido Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo